El Festival de Sancocho es uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Se realiza en Santa Elena, que queda a tan solo 45 minutos de la ciudad de Medellín. Ya entrando a Santa Elena me encontré este lugar donde vende chocolate, café, agua panela, chorizos, tortas de chocolate y claramente empanaditas caseritas hechas en leña. Deliciosísimas. Y lo mejor es que me enseñaron a realizarlas. Son deliciosas y es un excelente inicio para los que vienen a este famoso Festival del Sancocho. Son riquísimas. Acá seguimos nuestra ruta. Cientos de personas visitan la Santa Elena para probar este plato típico, además de ser el preámbulo de las ferias de las flores. Acá nos encontramos nuestra primer parada. Por lo general, este evento suele realizarse ocho días antes de la inauguración oficial de la Feria de las Flores. Este año, el festival de Sancochos se celebró el 23 de julio. Acá ya podemos ver varios lugares con ollas donde realizan sancochos con leña y con diferentes carnes. Se ve re riquísimo. Antes de entrar al parque principal, me encontré estas ricas y muy recomendadas solteritas famosas de Doña Santa. Debes de probarlas. También hay platos para todos los buzos, como chuzos, chorizos, perros calientes, limonadas y palomitas de maíz. Claramente, mazorcas y otros. Y sí, señores, ya llegamos. Corregimiento de Santa Elena. Hay muchísima gente. Parece un día de feria. Bueno, pues realmente lo es. Hay música, comida, muchos bailes, artesanías. Pero acá yo sigo en búsqueda del Sancocho Perfecto. Bien. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy reúne a turistas de todo el mundo. En este día, los comesales, en medio de ollas y humo, disfrutan de este plato típico entre familias y amigos, donde el famoso zancocho trifásico, el de pollo, res y cerdo, es el más apetecido. Y llegamos a la zona principal de los zancochos y así se vive este maravilloso festival. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, 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 no. ¡Hola! 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 Fíjale, filtrato A laetto A laetto Tochro Trinamas ¡Suscríbete! 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 Y por fin, hora de probar este zancocho. ¡Y está delicioso! Está espesito. Trae plátano, papa, yuca, mazorca, pollo, res y cerdo. Acompañados de arroz, banano, aguacate y de encurtido, que es una mezcla de olla, tomate, cilantro, sal y limón. Este festival es una excusa perfecta para compartir con familia y amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues nos dejen! ¡ almorén! Centro de lenguaje altBox y y y y y y y y y Por acá me encontré este Renault 4 Y esta belleza de emotico Que no falte la foto Acá terminamos nuestra maravillosa experiencia Que es súper llena Y con ganas de volver el otro año Chao Sígueme en mis redes sociales Como Facebook, Instagram y Youtube Como las son de Isa